Música Cuando en cama mi mujer está, chocolate siempre ha de pedir, y cuando se toma la mitad, siempre tengo que decirle así. Cuando en cama mi mujer está, chocolate siempre ha de pedir, y cuando se toma la mitad, siempre tengo que decirle así. Mínealo, mínealo, de aquí para allá, de allá para acá, mínealo, mínealo, que es en pelota. Mínealo, mínealo, de aquí para allá, de allá para acá, mínealo, mínealo, que es en pelota. Menealo, menealo, de aquí pa' allá, de allá pa' acá Menealo, menealo, pies en pelotas Menealo, menealo, de aquí pa' allá, de allá pa' acá Menealo, menealo, pies en pelotas La otra noche yo la vi pasar Y no sé lo que pasó por mí Que los nervios no pude aguantar Y gritando yo le dije así La otra noche yo la vi pasar Y no sé lo que pasó por mí Que los nervios no pude aguantar Y gritando yo le dije así Menealo, menealo, de aquí pa' allá, de allá pa' acá Menealo, menealo, pies en pelotas Menealo, menealo, de aquí pa' allá, de allá pa' acá Menealo, menealo, pies en pelotas Menealo, menealo, de aquí pa' allá, de allá pa' acá Menealo, menealo, pies en pelotas Menealo, 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 de aquí pa' allá, de allá pa' acá